Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Osiana y en el vídeo de hoy, pues como habéis visto en el titulito, voy a expulsar maquillaje de mi colección. Como he visto hoy en el vídeo de la semana pasada, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, pues dimos un paseo por mi colección completa de paletas de maquillaje y bueno, pues ya os dije que iba a hacer pronto una purga porque tengo muchísimas cosas y necesito ir sacando cosas porque, bueno, pues esto es insostenible, aunque yo pues grabé vídeos y tal, tampoco necesito tantísimo maquillaje y bueno, pues como hay gente de verdad que lo puede aprovechar mejor que yo, pues lo saco y lo regalo. No lo voy a vender, ni lo voy a soltear ni nada, simplemente pues se lo voy a regalar a mis personas cercanas, familias, amigos, etc. Así que bueno, si queréis saber todas las cositas que son bastantes de las que voy a sacar, pues quedaos que empezamos. Vale, pues mi intención era sacar en un principio 10 productos de la colección de maquillaje, pero la verdad es que me he venido arriba, he empezado a mirar mis cositas y al final he decidido sacar más de 10. Así que bueno, pues mejor la verdad porque así hago más espacio para que vengan cositas nuevas y probar cositas nuevas y además pues así hago feliz a más gente pues regalándoles maquillaje. Voy a empezar por lo que no son paletas de maquillaje, ¿vale? Porque bueno, ya estáis un poco saturados de tanta paleta de maquillaje con el vídeo que subimos el último domingo, pero bueno, las paletas las voy a dejar para lo último, que la verdad es que he sacado bastantes y además hay una de muy alta gama, así que bueno, ahí lo dejo. Lo primero que voy a comenzar enseñando son un par de cosas que eso sí que no lo voy a regalar, lo voy a tirar ya porque todavía me queda un poco, pero realmente tienen bastante tiempo y ya no me fío porque además son cosas que van directamente a la piel y no me fío ya de seguir utilizándolo. Y bueno, pues aunque no lo haya terminado, no voy a seguir usándolo y lo voy a sacar de la colección. Y lo primero de lo que os hablo es la base Naked Skin One & Done de Urban Decay. Esta base fue súper 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 famosa en su momento, ya está descatalogadísima, ya ni siquiera la venden, además creo que la han cambiado por la Naked, que es así que viene en un botecito de cristal, vamos, que esto ya ni siquiera se puede encontrar. Esto tiene mucho tiempo y bueno, la verdad es que la he usado muchísimo, vamos, ahí veis que está bastante exprimida, le queda un culitín, vamos, no le queda prácticamente nada, pero bueno, pues ya sí que la voy a sacar y ya pues para tirar porque ya no me fío de ponérmela en la cara. Y lo siguiente que expulso por el mismo motivo es este primer de Too Faced, el Primer & Poreless. Este primer, pues como su propio nombre indica, era para los poros y bueno, pues la verdad es que hacía bastante bien su función, es muy parecido al de Benefit, ¿vale? La verdad es que se parece muchísimo hasta en el colorcito, la textura, pero bueno, ya tiene bastante tiempo, también lo he usado bastante, así que bueno, pues nada, el poquito ya que le queda, para la basura. Y ahora ya sí vamos con el momento maquillaje que voy a sacar y que voy a regalar. Muchas cosas son low cost, porque bueno, no sé si os pasa, pero yo cuando veo algo low cost y tengo ganas de probarlo, pues digo, mira, me lo llevo y lo pruebo. Y bueno, si ya al final no te gusta, pues no hay tanto dolor de bolsillo como si un producto de alta gama no te funciona, por eso yo mido mucho más cuando voy a comprar un producto de alta gama que un producto low cost. Voy a empezar con uno que estoy un poco en duda, sinceramente, aquí quiero hacer un llamamiento a vosotros y que me dejéis en comentarios una cosa, porque de verdad que me tiene muy descolocado este producto. Y os estoy hablando de este jaboncito de cejas de Technique, que es de estos que están ahora tan de moda, que se mojan y te haces el laminado de cejas. Este producto ya lo he sacado en un vídeo, que también os lo dejaré por aquí o en la cajita de información, no sé por dónde lo dejaré, pero bueno, hice un vídeo del laminado de cejas y utilicé este producto que lo compré porque, pues eso, quería probar el tema laminado de cejas y quería un productito así, pues un poco más low cost, porque sinceramente yo las cejas no me las laminos normalmente, no es algo que yo me dé inquietud, ¿no? Yo prefiero maquillármela normal y corriente, pero bueno, pues quería probarlo evidentemente y me lo compré. Y mirad lo que le ha pasado y dejadme en comentarios si vosotros pensáis que es normal o si vosotros tenéis este producto en concreto u otro tipo de producto que sea del mismo estilo, jaboncito de estos de los que se mojan y luego se pasan a las cejas, porque la primera vez que lo utilicé, y es más, en el vídeo lo podéis ver, quedé contenta, no es una cosa, una locura, desagerado, pero bueno, tampoco me resultó un mal producto. Pero la siguiente vez que fui a utilizarlo, por eso estos dos vídeos están guays, porque muchas veces se hace la reseña y te gusta un producto de primera, pero luego cuando lo sigues utilizando y tal, pues no te termino de convencer, y bueno, pues así ya os actualizo mis opiniones de estos productos, ¿vale? Y bueno, pues con este me pasó. Cuando lo fui a utilizar otra vez, me dio una sensación muy rara, porque fijaos cómo está, y es que le han salido como unas burbujas, condensaciones ahí muy, muy, muy extrañas. No huele mal, huele exactamente igual que el primer día, pero es como si esas gotitas de agua que yo le eché se hubiesen solidificado ahí en el producto y no sé, me da muy mal rollo. No sé si tirarlo directamente o si es normal. Entonces por eso quiero que me dejéis en comentarios si sabéis si esto es normal que pase en este tipo de productos o si me decís, mira Ana, tira eso a la basura right now, ¿vale? Así que bueno, pues dejadme en comentarios. Yo aquí estoy a vuestra merced. Siguiendo con cejas y con la misma marca, ¿para qué vamos a cambiarnos? También voy a expulsar este producto de cejitas de aquí, de Technique Brow Tamer, que es pues un dúo de cerita y sombra para las cejas. ¿Por qué lo expulso? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Primero que es un tono clarísimo para mí. Yo, por ejemplo, el polvo no lo podría utilizar. Y ahí veis que esto sí que está utilizado, la cerita esta, pero no pigmenta muchísimo. Entonces, yo esto lo veo bien para alguien que se pinte poquitito las cejas, que solo le guste darle un poco de tonito, pero si veis a mí me gusta pintarme bastante, bueno, bastante, a ver, ¿me entendéis? Me gusta marcarme bien las cejas y esto pues no me da ese efecto que a mí me gusta. Ahora estoy muy con las pomaditas de Catrice, de Wet n Wild, y eso deja un efecto más intenso en las cejas, que es como a mí me gusta. Entonces, este en concreto, por si no, lo voy a utilizar para que me lo vaya a quedar. Así que pues eso, se lo daré a alguien que le guste más el efecto suave de cejas. Lo siguiente que expulso es otro primer, que bueno, pues lo habéis visto en el canal y además, este fue uno de los productos que estuve en duda si expulsar la vez anterior, que hice también otro vídeo de expulso, maquillaje, de mi colección, y me quedé en duda. Y al final no lo expulsé y os dije en ese vídeo, tengo por ahí bicheado unos cuantos productos más, que si no los uso de aquí al próximo expulsado, pues lo voy a sacar. Y efectivamente, no lo he usado, así que lo voy a sacar. Y os estoy hablando del primer este Tasty Avocado de I Love Revolution. La verdad es que tengo bastante primer y al final nunca, nunca tiro de este, no sé por qué. Mira que es súper mono, el packaging me encanta, no sé por qué no lo uso. Dice que es nutritivo, la verdad es que tampoco noto yo un efecto súper nutritivo. Por ejemplo, de este estilo tengo uno de Catriz, de vitamina C, que me gusta muchísimo más y que evidentemente uso mucho más. Y bueno, pues por no tener dos primer iguales, porque yo tampoco uso maquillaje tan, 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 tan frecuentemente, como por ejemplo si me maquillase todos los días, para tener este muerto de risa se lo doy a alguien que lo aproveche mejor. Además, tampoco era excesivamente barato, teniendo en cuenta que es de Revolution. Y no sé, no sé, no me terminó de conquistar, así que pues nada. Y también saco otro primer, en este caso de Rebox, que bueno, realmente no es un primer, es un serum hidratante barra primer, porque bueno, yo lo he utilizado realmente más como primer que como serum. Es este de aquí, Olo Glow Serum Hidratante de Rebox. Como veis, además está usado, que estáis viendo que lo he usado bastante, pero es que si os fijáis, es glitter. Glitter holográfico, sí, Olo Glow, como su propio nombre indica, pero lo único que hace es dejarte la piel llena de pequeñas pintitas de glitter. Y bueno, pues realmente no acondiciona mucho la piel, ni mucho menos, solo te deja ese glitter, así que bueno, pues este sí que lo voy a sacar. Tengo en mente a alguien para dárselo, porque sé que ha utilizado otro de este estilo, y bueno, pues a lo mejor le gusta también. Y si no, pues nada, pues ya veré a quién se lo doy. Tenemos una invitada, ¿vale? Así que si escucháis ruidos raros, es mi gorda. ¡Ay, gorda! Bueno, seguimos con rostro, voy a terminar ya, este es el último productito de rostro, y lo demás son todo ya para ojos. Lo siguiente que voy a expulsar de la colección, porque la verdad es que no lo he usado casi nada, y más que nada no, porque no me gusta el producto, sino porque el tono no creo que me quede bien. No soy de este tipo de tonos, y no me termino de ver con ellos, así que lo expulso y se lo doy a alguien que de verdad aproveche este tono, porque además el producto es súper bonito y súper bueno. Y es esta mousse de aquí, de Hello Kitty, de la marca Katidol, que me mandaron desde Jez Style. El producto es una monada, como veis el packaging es súper gracioso, pero es que el tono es el Zero Dot Carrot. Como su propio nombre indica, pues es un tono naranja, naranja, y yo no me veo con esos tonos en la piel y en los labios, ¿vale? Porque esto es una mousse multiuso, la podéis utilizar tanto para las mejillas como para los labios, y yo no suelo usar ese tipo de tonos ni en mejillas ni en labios. Pero entonces pues es una tontería que me quede este producto para no utilizarlo, ¿no? Se lo doy a alguien que le vaya mejor, porque además con mi subtono de piel no me favorece nada. Por lo menos en mi opinión, ¿no? Habrá gente que piense lo contrario y que piense otra cosa. Yo pienso eso y bueno, pues no lo voy a utilizar, lo regalo, lo expulso. Además tengo muchos productos de este estilo, como coloretitos líquidos y tal, que utilizo mucho más. Así que bueno, pues tampoco pasa nada, porque bueno, si en algún momento tengo que hacer un tutorial específico con ese tipo de productos, no os preocupéis que tengo otros que me pueden funcionar de la misma manera. De hecho hoy llevo uno de Kiko que me encanta y queda súper súper bonito. Y ya pasamos al mundo ojíbiris. Vamos a expulsar cositas para los ojos y voy a expulsar bastantes cosas y la verdad es que falta me hacía. Lo primero que voy a expulsar es esta máscara de pestaña de aquí de Sephora, que es la Outrageous Curl, o como se pronuncie. Y es que yo no termino de manejarme con esta máscara de pestaña, me deja mucho pegotillo. Y además tiene el cupillón como la famosísima esa de Mercadona, la Maxi Volumen, que tampoco me gustaba por el cupillón. Y es que es de estos pequeñitos de silicona, pues que dejan la pestaña muy cargada. ¿Qué problema tengo yo con este tipo de cepillitos? Que dejan la pestaña tan cargada, pues que yo tengo la pestaña muy lásia. Y a nada que la mire, ya se ha caído. Entonces si me deja mucha carga de producto, pues se me cae el rizo completamente. Prácticamente todas las máscaras de pestaña me bajan el rizo. Hoy llevo pestañas postizas, pero normalmente no las llevo y me da mucho coraje que una máscara de pestaña me haga la pestaña más caída todavía. Así que bueno, pues por eso esta la voy a sacar. Lo siguiente que saco es una sombrita líquida, porque bueno, pues parece ser, no sé qué ha pasado, pero en estos últimos dos meses de repente me he hecho con un montonazo de sombras líquidas. He pasado de no tener ninguna a tener muchísimas. Como ya os enseñé, no recuerdo en qué vídeo fue, pero uno de los últimos vídeos de SheGlam, ellos me mandaron un set de tres sombras líquidas, y además tenéis tutorial con todas y cada una de esas sombras líquidas. Era una doradita, una como marrón smoky y otra roja. La roja evidentemente era un look navideño, quedó súper bonita. Esa me la voy a quedar además porque no tengo más sombras líquidas rojas. Pero por ejemplo, esta, que es una de esas tres que me enviaron, que es la Golden Goddess, sí que la voy a sacar. Esta fue la sombra con la que os hice el primero de los tres looks, que fue como un smoky doradito muy sencillito. Y no la voy a expulsar porque no me guste, sino porque lo que os he dicho me he hecho con muchísimas sombras líquidas. Mi amiga también me regaló por los reyes un par de ellas. Ahora tengo otro pack nuevo de SheGlam que me han mandado. Y por cierto, os he hecho este tutorial para que lo veáis que pronto estará subido. Y la verdad es que tengo muchísimas, prefiero ir dando algunas porque este tipo de sombras, al ser líquidas, se secan con mucha más facilidad y se estropean que unas sombras pues en polvo, ¿no? Así que bueno, pues prefiero ir sacando poquito a poco y a lo mejor no tener 200 sombras líquidas, pero las que tengo pues darle más uso. Así que nada, pues esta la voy a sacar. Por cierto, hablando del look, no me digáis que no ha quedado divino. Me encanta. No os hacéis cuenta estas rojeces que no sé por qué, pero me pica mucho y estoy así todo el rato rascándome y se me ha quedado súper rojo. Y bueno, pues vamos ya al momento paletas de sombras. Voy a sacar 4 paletas de sombras y todavía estoy en duda a lo mejor si voy a sacar alguna más. Después daré otra vueltecita por ahí por mi tocador para ver si saco alguna más, pero bueno. De momento seguro, seguro, seguro son estas 4. Voy a dejarla de alta gama para el final y la primera que os enseño es una que ya os adelanté en el vídeo que iba a sacar y es la Iconic 3 de Revolution. Esta paletita de aquí que es el clon de la Naked 3 de Urban Decay. La verdad es que es muy bonita y diréis, Ana, si es completamente una paleta de tus tonos, son los que más usas, son los que más te gustan. ¿Por qué las sacas? Pues como ya os dije, tengo muchas, muchas paletas con estos tonos y tiro más de esas paletas al final que de esta en concreto. No me preguntéis por qué, pero bueno, pues así que las saco y que otra persona que tenga menos cantidad de paletas y menos cantidad de sombras, pues la pueda aprovechar. Además, recuerdo que yo cuando salió esta paleta no usaba tanto estos tonos, era más de tonos marrones, 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 chocolates y ese tipo de tonos. Entonces no la usé justo al comprármela tanto y después cuando me fueron gustando más estos tonos ya tenía otro tipo de paletas con estos tonos y al final tiraba de las otras. Que bueno, como ya habéis visto, pues los tonos rositas yo creo que son los que mejor me quedan, rositas, moraditos... En mi opinión, cada uno como culito tiene su propia opinión. Las siguientes paletas que saco son dos de Chiclam y os enseño. La primera que voy a sacar es esta de la colección del horóscopo de Cáncer. Las cajas me parecen una fantasía de esta colección, me parecen una preciosidad. De esta colección ya saqué una, que fue la Leo, me mandaron cinco. Por ejemplo, la de Leo ya la saqué y se la regalé a mi amiga Cristina porque ella es Leo y quería la paleta de Leo y se la di. Y bueno, esta en concreto es así de tonos como rosaditos, melocotoncitos. Y bueno, pues yo ya sabéis que este tipo de tonos melocoton no los uso tanto para los ojos. Los rosaditos y los moraditos sí, pero bueno, pues como tengo mucho, la saco y pues que la aproveché a otra persona. Evidentemente, ¿no? No hay que ser agoniosa, hay que compartir en esta vida que compartir es vivir. Y por cierto, como compartir es vivir y es de guapas, comparte este vídeo pues con tus amigas, con tus primas, con tus amigos del colegio, tus amigos de Facebook, en Twitter, donde tú quieras, donde tú quieras. Pero comparte el vídeo que así vamos creciendo poquito a poco. Y bueno, pues finalizado el momento spam publicitario, vamos a continuar con la siguiente paleta de She Glam, que también es de la colección Horóscopo, y es esta de Piscis. No me digáis de verdad que la caja y el packaging no es una auténtica belleza. Es súper bonita, me encanta. ¿Y por qué expulso esta? Pues porque yo no uso tantos tonos azules, así que bueno, pues con tonos azules que ya tengo en otras paletas, me hace el apaño realmente. No necesito una paleta específica de tonos azules, verdosos, turquesitas, porque tampoco los uso muchísimo. Así que bueno, pues nada, la expulso. Os recomiendo que veáis el short que hice con esta paleta, porque hice un maquillaje, un cat gris, que quedó muy bonito. Está feo que lo diga, pero quedó muy bonito. Os voy a dejar una fotito por aquí para que lo veáis, y si os da curiosidad, pues vais a ver el short que dejé colgado en YouTube. Y la verdad es que es una paleta muy bonita, pero como he dicho, pues como no uso tanto los tonos azules, y ya tengo tonos azules en otras paletas, pues se la doy a alguien que evidentemente la vaya a aprovechar mejor que yo. Y bueno, las otras dos de la colección de horóscopo, pues me las quedo. Primero, porque los tonos los uso mucho más y me gustan mucho más, que era la de tonos morados evidentemente, y la de tonos verdecitos, y además pues para tener paletas para compararos cuando haga otros vídeos de, por ejemplo, maquillaje de chilam, o maquillaje low cost, etc. Y bueno, por último, la paleta de alta gama que voy a sacar con mucha pena de mi corazón, porque realmente me gasté un dinero en esta paleta y me la compré con mucha ilusión, pero claro, el momento en el que yo me compré esta paleta era un momento totalmente diferente al que vivo ahora, y no por la situación de mi vida, sino por la situación de mis gustos. Todos cambiamos, eso es así, todos crecemos, cambiamos, cambiamos de gustos, cambiamos de técnicas al maquillarnos, entonces es normal que algo que tienes desde hace bastante tiempo, pues ahora lo uses mucho menos porque has evolucionado. Y eso es lo que me ha pasado con esta paleta, que ya prácticamente, bueno prácticamente no, voy a decir que ya no la utilizo porque tiene unos tonos que no me llaman. Y efectivamente es esta paletita de Nars, que es la Un Good Created de Woman. Como veis aquí, bueno el packaging está asquerosísimo, señores de Nars, por favor para hacer una marca de tan alta gama podrían invertir en otro packaging. Y bueno, pues ahí veis las sombritas que tiene, que pues son mega neutras, marrones, como ya os he dicho antes, el estilo que yo utilizaba antes. Yo antes simplemente me maquillaba con marroncitos, marroncitos doraditos y topitos y poco más, entonces pues claro, comprarme esta paleta me pareció muy buena idea. Pero claro, pues ya al final una va descubriendo el mundo de color, de fantasía y de ilusión y pues la he dejado de lado, la verdad. Tengo paletas low cost, además que me gustan muchísimo, tanto de neutros como de colores, así que esto me parece una tontería estar guardándolo ahí sin utilizarlo, pudiendo haber gente que le saque más partido. Porque, pues no es una paleta mala, es una paleta de Nars, con calidad de Nars, tiene su famosa galápago, pero bueno, es su momento de partir, así que la saco. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, dejadme en comentarios qué productito os habríais quedado vosotros de todo lo que he enseñado, porque decís, Ana, por Dios, ¿cómo te puedes deshacer de esa maravilla? Y también dejadme en el vídeo, porfa, 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 lo que os pregunté sobre el jabón de cejas, porque me tiene muy perturbada, la verdad. Espero que os haya gustado mucho, dale like al vídeo, suscríbete si todavía no estás suscrito, dale a la campanita, compartid el vídeo con vuestros primos, tíos, vecinos, perros, gatos, hastes y periquitos en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, donde queráis. Y nosotros nos vemos como siempre todas las semanitas con un nuevo vídeo, muchas gracias por verme, chao. Chau.